Es una de las técnicas que han aparecido en los últimos 20 años y es una técnica que nos sirve mucho porque es una técnica que es barata, es una técnica que es segura, que no es invasiva. Simplemente un paciente a pie de cama con una sonda se le hace el Cibroscan. ¿Qué es lo que mide el Cibroscan? El Cibroscan lo que mide es la rigidez del hígado y lo mide en unas unidades que se llaman kilopascales. Si tú tienes un hígado muy rígido será que es un hígado muy dañado con fibrosis y entonces te dará un Cibroscan muy alto. Si tú tienes un hígado normal, blandito, entonces el Cibroscan te dará unos niveles muy bajitos de kilopascales y significará que es un hígado completamente normal. Además el Cibroscan nos puede servir para el seguimiento de las enfermedades tanto cuando mejora como empeora el hígado. Podemos tener un Cibroscan con una fibrosis alta que tras tratar la causa posteriormente disminuya o se normalice esa fibrosis. Estamos hablando pues de una herramienta muy útil para el seguimiento y para el estadieje de pacientes con enfermedades simpáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!